Sin duda, algunas estrellas de Hollywood tienen historias que merecen ser contadas por la resiliencia que tuvieron que adquirir. Como es el caso del actor e icono de las películas de acción, Sylvester Stallone, el cual se sinceró en su nuevo documental para Netflix, Sly, donde contó un lado muy oscuro de su infancia y la dura vida que llevó junto a sus padres, los cuales ejercían mucha violencia física sobre la estrella y su hermano Frank Jr. Fui criado por un padre muy físico, ¿sabes? Así que no era ajeno al dolor intenso. Y creo que simplemente se convirtió en, no me voy a romper, reveló. Esta situación creó en Stallone la idea de resiliencia, que lo ayudó a conseguir el éxito como una de las mayores figuras del cine internacional. Sin embargo, estas experiencias también trajeron consigo varios traumas. Pues la idea de alcanzar la perfección por parte de su padre, Frank Stallone Sr., lo llevó a un acto impensable. Cuando Stallone practicaba polo a los 13 años, fue duramente reprendido por su padre. Al ver que en una práctica el entonces joven Stallone montaba mal un caballo, decidió gritarle y tomarle por el cuello. Él salió de las gradas, me agarró por el cuello, me arrojó al suelo, tomó el caballo y se fue del campo, recordó a Stallone en su documental. Por su parte, la situación con su madre no era mejor, ya que buscaba cualquier ocasión para golpear a sus hijos con peines y hasta razuñarlos. A pesar del poco tiempo que estos padres compartían con ellos, ya que este famoso y su hermano vivieron la mayoría de su niñez y adolescencia en un internado. No obstante, esta falta de amor durante tanto tiempo fue retribuida para Stallone en las millones de muestras de apoyo de sus fans y el amor que él y su hermano compartían por el cine.